¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se trabaja a partir del conocimiento de una hipótesis de una persona que podría haberse arrojado al río, a las aguas del río, y este operativo que han realizado el día sábado por la tarde puntualmente? Mira, más o menos el sábado por la tardecita nos avisan de la posibilidad de una persona que se habría arrojado al río. Inmediatamente una habilidad se presenta en el lugar junto con personal policial. El personal policial determina que hay indicios suficientes para confirmar lo que los testigos manifestaron. Inmediatamente se desarrolla una intensa búsqueda para poder ver a esta persona que hasta ese momento era completamente desconocida. De hecho, hasta el día domingo no se supo los datos filiatorios de dicha persona. El día sábado se trabajó bomberos de Río Tercero junto con personal, como dije, de la policía, del departamento de unidad de alto riesgo, que es un agente del DUAR. Defensa civil, tránsito. Se acercó al lugar también personal de la dirección de gestión de riesgo de la provincia. Estuvo presente también la Secretaría de Seguridad de la Ciudad. Todos con el mismo fin, aunar esfuerzos y proveer recursos para poder realizar la búsqueda de la manera más eficiente posible. Y obviamente tratar de encontrar a la persona desaparecida de forma rápida. Ese día se hicieron búsquedas subacuáticas y rastricias de superficie. El día domingo, muy temprano, y si bien las tareas no se cortaron nunca porque hubo guardias pasivas en el balneario, precisamente para ver si aparecía el cuerpo durante la noche. Durante la mañana, personal de 6.30, comenzaron nuevamente las tareas activas. Se trabajó desde tres puntos específicos. Personal subacuático, revisando todo lo que eran las hondonadas y remansos. Personal en callas, revisando la superficie. Y personal de a pie de infante, trabajando también sobre las costas del río para poder verificar cualquier punto de enganche. También teníamos asistencia del departamento de drones de la provincia y de nuestro cuartel, que identificaban distintos puntos críticos y eran analizados en particular. Tal es así que el día domingo, aproximadamente 9 de la mañana, personal que estaba en casa, da con el paradero de la ubicación de la persona desaparecida. Entonces, inmediatamente se procede a asegurar el cuerpo para que no se lo siga llevando la corriente. Y una vez asegurado, se procede al retiro del mismo para la posterior identificación. Bien. Abel, dentro de las instituciones que han estado trabajando, has nombrado distintas dependencias, más allá del trabajo puntual que ha realizado bomberos. Sí, seguramente me he olvidado de algunas. Pero ¿ha intervenido gente especializada desde otro lugar que no fuera Río Tercero o solamente con todo lo que está disponible en la ciudad se ha podido realizar la tarea? Se convocó al Departamento Regional de Rescate Acuático y hubo bomberos de ciudades vecinas que participaron también. Bien. Abel, ¿es permanente la capacitación que ustedes tienen como bomberos voluntarios en lo que se refiere al, digamos, al entrenamiento de lo que significa la búsqueda de una persona aguas adentro? Es decir, dentro del agua en la ciudad de Río Tercero ha sido este el ejemplo. Sí, sí, la verdad que desgraciadamente hay demasiada experiencia en este tipo de búsquedas porque se suscitan, ocurren y desgraciadamente este año en particular fue muy crítico porque han sucedido bastantes emergencias en el agua, tanto a nivel zonal como a nivel provincial. Después de los incendios forestales, en estadísticas, las emergencias de rescate acuático o de búsqueda de personas en el agua son las que más aglomeración de recursos lleva. Entonces eso nos obliga a estar permanentemente entrenando. Como dije, la temporada nuestra de invierno hace que nos enfoquemos mucho en esa parte, pero bueno, cuando empiezan las temporadas de calor tenemos que reforzar todo lo que son las prácticas para atender este tipo de siniestros. Exacto. Abel, ¿no difiere la tarea en cuanto a cuando se trata de una accidentología a cuando se trata de hechos con estas características puntuales que judicialmente se estaban investigando? Bueno, a ver, lo único que difiere es en la percepción de si la persona está convivida o no. Obviamente a medida que va a pasar el tiempo uno se va perdiendo la esperanza, pero en este caso en particular hay fuertes indicios de que posiblemente la persona no se le encontrara con vida, por eso igual se buscaron las costas para determinado. Pero el operativo se arma igual, o sea, uno trata de poner la mayor cantidad de recursos disponibles para poder dar con la víctima lo más rápido posible. Abel, te agradecemos los detalles de los trabajos que han estado realizando puntualmente. Y la tarea de bomberos una vez más puesta de manifiesto en estas actividades tan, bueno, difíciles que para eso se preparan, pero bueno, pudiendo asistir en tiempo y forma de acuerdo a lo que estaban siendo solicitados. Gracias por los detalles, Abel. Y gracias a ustedes, que tengan buena semana.